Muy seguramente te has preguntado cómo hizo el profesor para planear el atraco de la casa de papel y se puede decir que fue un plan impecable aunque con una que otra contingencia en el camino aún así éste se basó en principios de tratados de guerra y tácticas de poder que también mencionamos en el vídeo anterior si es que no lo has visto haz clic en el enlace de arriba o debajo en la descripción así que si quieres saber cuáles fueron estos principios y tácticas analizaremos cada una de éstas a continuación luego de ver este vídeo y de quedarte hasta el final para ver sus aplicaciones prácticas tú también serás capaz de planificar el estilo del profesor saber las siguientes 10 tácticas te entregarán una ventaja considerable al perseguir y conseguir tus metas algo imprescindible en tu desarrollo personal y tu inevitable éxito eso es claro está si es que no decides usarlo para planear un atraco con un equipo de delincuentes con m16 y una ametralladora browning de suelo sin más introducción empecemos el planeamiento estratégico es sin lugar a duda el superpoder del profesor él es meticuloso frío y calculador y son estas cualidades las que hacen posible el éxito de su plan y planificación es el principio que analizaremos primero toda reflexión y planificación orientada hacia un objetivo y ejecutada de manera enfática es una planificación estratégica por esto el profesor planea todo el camino hasta el final todo buen general jamás deja nada a la suerte planifica cada paso y se asegura de prever cada posible contingencia por esto al hacer planes debes evaluar cada elemento con el máximo de cuidado si es así muy seguro vencerás el profesor planeó todo hasta el final invirtiendo gran parte de su vida yo vivo pensando en esto mucho más tiempo para no volver a trabajar en mi vida asegurando cada posible ventaja que puede aprovechar entrarán entrarán porque tenemos a nuestro corderito alisón parker creerán que no lo sabemos creerán que han conseguido ocultar toda esta información a la opinión pública previendo cada posible movimiento del enemigo en este caso la intervención de la policía entrarán por los cuatro sitios por los que se puede acceder la puerta principal la zona de carga la salida de emergencia y la azotea pero van a esperar van a esperar a que los de intervención técnica hagan un reconocimiento del terreno sólo van a hacer desde el acceso de carga y constantemente ejecutando su plan casi de manera impecable están emitiendo en una corte y cifrada así que están entrando pero no sé por dónde oído activo plan b activa y saca al equipo médico ya ya el subinspector ángel supo en una milésima de segundo que habían perdido otra batalla berlín todos tranquilos el plan b ha funcionado según lo previsto se retiran la conclusión lo es todo hay que planear todo el camino que conduce hasta ella teniendo en cuenta todas las posibles consecuencias obstáculos e imprevistos que pueden revertir tu esfuerzo si se planea teniendo en cuenta el final uno no se verá abrumado por las circunstancias y sabrá cuándo parar hay que avanzar con cautela y pensar con antelación algo crítico dentro de los planes del profesor es hacer que los demás vengan a uno poniendo un cebo si es necesario como se da cuando aprovechan la intervención médica de uno de los rehenes para poder plantar un dispositivo de audición dentro de los anteojos de uno de los policías convirtiéndose en una jugada crítica indispensable de sus planes cuando intenten entrar y piensen que están ganando la batalla depositen todos sus apretos metálicos en esta bandeja cosas sólo las gafas las va a necesitar si obligamos a los demás a actuar se tiene el control siempre es mejor hacer que nuestro oponente venga hacia nosotros y que abandone sus propios planes en el camino hay que atraerlo con ricas ganancias y luego atacar nosotros tenemos las cartas como parte de ser gran planeador domina el arte de calcular el tiempo siempre hay que dar la sensación de que se es paciente como si se supiera que todo se conseguirá con el tiempo hay que aprender a mantenerse al margen cuando la hora todavía no ha llegado y golpear cuando sea el momento indicado el profesor también sabe entrar en acción con audacia cuando es necesario las dudas y la vacilación estropean los planes la timidez es peligrosa por eso es mejor entrar con audacia cualquier equivocación que se cometa por audacia puede resolverse fácilmente con más audacia todos admiran a la audaz nadie honra al tímido por otro lado a pesar de la importancia de conservar su anonimato para no ser descubierto el profesor no se aísla y es que a primera impresión ocultarnos parece la mejor protección pero el aislamiento te expone más de lo que te protege a los peligros que te rodean te corta información importante y te coloca como un blanco fácil para los demás es mucho más seguro circular mezclarse entre la gente y buscar aliados aún así el uso de la ausencia estratégica es clave por esto utiliza la ausencia para incrementar el poder demasiada oferta reduce el precio cuanto más te vean y oigan más común te volverás si ya tienes una posición establecida dentro de un grupo un alejamiento temporal hará que hablen más de ti serás más intrigante e incluso hará que te admiren más la escasez de un recurso incrementa su valor cosa que se prueba en un momento clave de la serie chicos tienen al profesor no va a haber ningún túnel en el hangar porque van a estar los puñeteros geos esperándonos estamos en una puta ratonera dentro de cinco horas el profesor va a llamar yo sigo creyendo en él es más no me apasiona la democracia pero me están entrando las ganas locas de votar quién sigue creyendo en el profesor remover las aguas para pescar peces la cólera y la emoción son estratégicamente contraproducentes hay que mantenerse siempre calmado y objetivo pero si se puede lograr que el enemigo se esfuerce mientras se permanece calmado se obtiene una indudable ventaja si se encuentra el talón de aquiles de su vanidad con el que confundirlo se tendrán las riendas de la situación y esto se hace a lo largo de toda la serie con los intentos fallidos de la policía al intentar entrar a la casa de la moneda un poquito más concreta déjeme pensar en su petición vamos a ver qué clase de zumbado con 60 rehenes se pone a vacilar a su negociadora está demasiado tranquilo para ser un zumbado es así que descubrir el talón de aquiles de cada persona se convierte en algo indispensable en el plan del profesor todos tenemos una debilidad un punto débil esa debilidad suele ser una inseguridad una emoción o una necesidad incontrolable o puede ser también un pequeño placer secreto de cualquier forma una vez que se encuentra es un punto débil que se puede explotar en beneficio propio finalmente hay que saber ganar aliados a nuestro favor si queremos llevar a cabo un plan importante para esto el profesor cuando pide ayuda no apela a la compasión o a la gratitud de la gente sino a su propio interés buscando a gente que no bueno que no tenga mucho que perder como te suenan 2.400 millones de euros por último como punto indispensable el profesor sabe que para que el plan sea un éxito un planeador experto no debe sobrepasar la meta que se ha marcado la última pieza crítica de cualquier plan paramos las máquinas y borramos todos los registros luego sacáis los discos duros nos los llevamos nos queda muy poco para llegar a los mil millones es imprimir unas plantas y cortarlas y ya está cuánto tiempo necesitamos señor torres 11 minutos 11 minutos estás redondeando la cifra en airobi tú que te crees que es esto el que apostamos tú vete a hacer las maletas que del dinero me encargo yo y si digo que salgo de aquí con mil millones salgo con mil millones yo digo que para es para llevándolo a la práctica como cualquier buen general sus posibilidades de éxito se multiplicarán sólo con planificar dejando de lado cualquier cabo suelto importante es el sin que ese coche es un cabo suelto aquello que no conoces será tu mayor pérdida por eso planea todo el camino hasta el final para esto pregúntate qué es lo que quieres pero más importante aún porque lo quieres inmediatamente después coloca por escrito tus metas de preferencia usando técnicas como las de metas smart si deseas un resumen de ésta escríbeme a matías arroba coach social punto net para enviarte una copia del documento que redactado para ti luego procura repasar tus metas a levantarte y antes de acostarte pensando en éstas a lo largo del día lo más que puedas tal y como lo dice el profesor hacer que los demás vengan a uno a través de un excelente dominio de habilidades sociales y en definitiva de nuestro carisma es esencial para hacer que nuestros planes se cumplan cualquier meta de gran envergadura siempre se consigue con ayuda de otras personas y raras veces solo así que dominar el arte de ganar aliados será esencial para llegar a nuestros objetivos domina el arte de calcular el tiempo calcula cuánto tiempo te consumirá cada tarea que ejecutas en el día a día cuánto tiempo estimas que tomará aquella meta siendo realista y tomando en cuenta los contratiempos se paciente y demuestra tu paciencia es una virtud que inspirará a quienes te siguen tu gran meta se materializará en el tiempo no seas corto plazista y cuando por fin llega el momento entre en acción con audacia tus dudas y vacilación solo te retrasarán es así que saber lo que quieres y por qué te entregará la confianza para actuar cuando sea necesario toma acción por otro lado jamás te aísles sal allá afuera conoce gente mejora tus habilidades sociales genera contactos importantes que te ayudarán con tu plan maestro busca aliados procura usar tu ausencia estratégicamente para ganar a las personas generando intriga mucha exposición te hará aburrido te humanizará demasiado haciendo que tus defectos sean visibles habrán personas con las que te tocará trabajar con las que te convendrá mantener este tipo de relación generalmente en posiciones de poder aquí resaltarás tu autoridad en tu recorrido tendrás competencia y resistencia para obtener una ventaja disciplínate para mantenerte calmado aún cuando parezca que todo juega en tu contra o cuando los ánimos se desvanecen otros intentarán remover nuestras aguas o derrumbarnos tú mantente firme con tu visión clara en la mente al mismo tiempo encuentra el punto débil de tu competencia y úsalo a tu favor para avanzar siempre habrán personas que intentarán derribarte anticipa sus movimientos con un plan impecable cuando pidas ayuda recuerda que las personas actúan en base a sus propios intereses así que usa esto a tu favor descubre qué es lo que la otra persona necesita o anhela y podrás influenciarla por último no sobrepases la meta que te has marcado el momento de la victoria suele ser el momento de mayor peligro la arrogancia y el exceso de confianza pueden empujarte a ir más allá y al ir demasiado lejos se crean más enemigos de los que se derrota no permitas que el éxito se te suba a la cabeza no existen sustitutos para la estrategia y la planificación cuidadosa fija una meta y cuando la alcances detente si te gustó el análisis de ahora házmelo saber debajo en los comentarios de ser así estrenaría más análisis en adelante según tus sugerencias dime qué serio figura pública te gustaría que analice recuerda visitar mi página de patrón para colaborar con mi canal si piensas que te aportó o para contratar sesiones de coaching si es lo que estás buscando por último recuerda suscribirte si te gustó este tipo de contenido con esto me despido y te veré en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!